Es increíble que estamos llegando al mes de la amistad, al mes del amor. Tanta gente se queja de que conoce gente complicada, gente tóxica, etcétera, 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 y la misma cantaleta toda la vida. Me pregunto, ¿dónde Michi está ese cupido infame, apocalíptico, que solo nos hace la vida a cuadros? Hola, nena. ¿Cómo has estado? ¿Me extrañaste? Cupido, ¿qué haces por aquí? Ando vagando, flechando corazones, tú sabes. ¿Flechando o destruyéndolos? Un poquito de los dos. Vengo bien cargado. Ay, cupido, no te vas a olvidar que tenemos una cita, ¿no? No me vas a plantar. Ahí estaré, querida. Cámara de comercio. El 4 de febrero a las 7 de la noche. Llevaré mis flechas. Y yo voy a descubrir por qué miércoles usas pañal. Porque estoy llenito de amor, querida. Entradas a la venta al 3x9, 20, 21, 19. No te lo puedes perder. Las trampas de Cupido. Voy a desenmascarar a Cupido en una charla de coach emocional. Charla show. Por la compra de tu entrada te regalarán mi nuevo libro. ¿Cómo se llama mi nuevo libro, Cupido? No más tóxicos, de Rosa María Cifuentes. Listo, Cupido. Esa risita tuya apocalíptica como es tu... Nos vemos. Bye, bye.